El sonero del pueblo El sonero del pueblo Yo estoy recordando La gente del barrio Como estarán ellos Con su eterno son Yo, yo, yo estoy recordando La gente del barrio Como estarán ellos Con su eterno son A esta hora La muchachada Ya en el barrio Habrán sacado Las tumbadoras para tocar Otro sonero Estará cantando Con sabrosura Buscando apoyo Buscando ritmo Para entonar Un coro bueno Ya de seguro Se está formando Para quitar Los repicadores Con emoción Y yo aquí en silencio En todos pensando Para que sin miles Resulte bueno Su aguampo Y yo, y yo aquí en silencio En todos pensando Para que sin miles Resulte bueno Su aguampo Ave María De salsa Mientras en la noche Aquí yo guardo silencio Sé que en mi barrio En toda Nunguahuancó Son las nueve de la noche Hay que cerrar la prisión Y yo estoy solito en mi cuarto Meditándolo Mientras en la noche Aquí yo guardo silencio Sé que en mi barrio En toda Nunguahuancó Y pienso Y pienso Que haya seguro En el barrio Habrán otro sonero Cantando Esta linda inspiración Y yo pensando solito Aquí en la prisión Ave María Podemos ir a Llorita Con mi salsa Tú no cuelas en este guiso Por boqui abierto Y chota calota Te tuve que sacar del miso Al son de la lata Baila el chorizo Tú no cuelas en este guiso No cuelas No cuelas Ni colara Porque así Lo digo solito Al son de la lata Baila el chorizo Y si te metes Sin que nadie lo sepa Por mi madre Anacleta Que yo te briso Al son de la lata Baila el chorizo Que tú no cuelas en este guiso Al son Que me tocan bailo Y al son Al son Como decía Narciso Ave María Guayacol Con uñas de allá Palante que es Oficial Con salsa morigua Al son 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 Por boqui abierta Por boqui abierta Y chota calota Te tuvieron Que dar contra el piso Al son Al son Al son Al son Al son Al son Y por mi madre Y por mi madre Que si no entra en el guiso Por mi madre Está seguro Que después yo me afingo Palzón de la lata baila el chorizo Que tú no puedas en este guiso Uy, uy, pa' que yo lo vea Uy, uy, decía Tonito Palzón de la lata baila el chorizo Que tú no puedas en este guiso Y si te vas por ahí Y llegas a la playa, Soraya Te cuida con los erizos Palzón de la lata baila el chorizo Que tú no puedas en este guiso ¡Ave María! El lobo tiene una cosa Una cosa sin igual Que mete mano a la miel de la luna No encuentra cuándo parar Esta noche sale el lobo Yo me la como Esta noche sale el lobo Esta noche sale el lobo Y sale, y sale, y sale Y sale como una cuchara Y sale como un tenedor Te mete mano a la miel de la luna Y eso me causa terror ¡Uy! Que más agote Esa cabeza mal pensa Medicilina como dice el ampolle Con sabor Esta noche sale el lobo 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 Y por mi madre si lo veo me lo como Esta noche sale el lobo Esta noche sale el lobo Sale, sale de aquí Se va pa' Hollywood, pa'l show Te espero y como, como Que lo de cada rato Ya son que me tocan bailo Con sabor porigua Tirando a matar con pa'l como Sijón Cuando vamos del agua Y el vino el húñe que voy Esta noche sale el lobo Esta noche sale el lobo Y el lobo que yo conozco Salió flaco y salió flojo Esta noche sale el lobo Esta noche sale el lobo Por esta guía verde De Caperucis del lobo Con su hijita cometido tremendo abandono Esta noche sale el lobo Esta noche sale el lobo Y si los bendiga el leque Si la maleta que conmigo no se meta Y que sus aventuras no añoro Esta noche sale el lobo Esta noche sale el lobo Uy, uy, no me lo eches Uy, uy, no me eches lobo Uy, uy, no me eches lobo Esto es nuevo No me eches lobo Juego a la giscotea para que suelte a Dorotea. Juego a la giscotea para que suelte a Dorotea. Juego a la giscotea para que suelte a Dorotea. Esa negrita está en diabla como yegua. Esa mamota patea. Ave María. Juego a la giscotea para que suelte a Dorotea. Juego a la giscotea para que suelte a Dorotea. Pero mamarrita mira, la giscotea ya no puede caminar. Pues le falta una patrita, no va pa'lante tampoco pa' atrás. Juego a la giscotea para que suelte a Dorotea. Tú ten cuidado con esa negra mulato. Esta como yegua mira y patea. Juego a la giscotea para que suelte a Dorotea. Como que te cachondea y cotea, como que te cachondea y viene a verla. Juego a la jicotea para que suelte a dorotea. Pero si tú no sabes, no te metas en el agua, que el catarrote me va a dar y te me sacan pa' afuera. Juego a la jicotea para que suelte a dorotea. Ave María, ahora sí que es, que es Bayamontas de Barranquita, te venga más, ¡Sí, que es Bayamontas de Barranquita! Ae, 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 que ya muerde y nadie lo siente. Ae, 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 la picúa no tiene dientes. Ae, 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 que ya muerde y nadie lo siente. Ae, 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 la picúa no tiene dientes. Ae, 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 que ya tiene y nadie lo siente. Ae, ae, ae. La picua no tiene dientes Ae, 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 ae Ella puede y nadie lo siente Ae, ae, ae La picua no tiene dientes Ae, 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 ae Ella puede y nadie lo siente La picua se rompió Y esta fue herida de ambiente Y que se mete en el agua con ella Lo considero un valiente Bueno, para todos mis sitios Cariñosamente Uy, cariñosamente para Para ti familia Que siempre me da una mano La picua ¡Cavor! ¡Ah! Ella puede y nadie lo siente Ay la picua, la picua se rompió Ella puede y nadie lo siente Se rompió cuando, ya no lo chupo Lo marco, si no me lo muerde Ella puede y nadie lo siente Ven, para que goce erä acta bale Ven, pa' que te ponga mi salsa caliente Ella puede y nadie lo siente Ahora que vengo yo con Cesar Vacilando de frente Ella puede y nadie lo siente Ven, pa' que goce echar Para que baile, para que vacile Con madrid twenties Ella puede y nadie lo siente Ae, ae Ella puede y nadie lo siente No te metas, tú no sabes, tú no sabes que vengo de frente Quítate que guapas es como decía Clemente Ven para que bailes con mis papiros calientes Quítate que guapas es con todos los puñales que vengo de frente Ella muere de los masticas mami, los siguen Yo no sé lo que hacen con ellos, la cuestión es que se apicúa Aquí llevo vasos con sabor Pero que el otro día fui al mercado a comprar mis mandaditos Y allí me encontré a Tinguaro con tremendo tumba y to Pero, pero, pero que el otro día fui al mercado a comprar mis mandaditos Y allí me encontré a Tinguaro con tremendo tumba y to Yo le dije que Tinguaro Tinguaro me contestó Oye Se quemó el cofitillo, se quemó la malla, la bajilla y la quincaya Y vasos blanco en colores También tengo coladores A cuatro y cinco chavitos Y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vaso en colores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores La islita del corazón Ramón La islita de mis amores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores Allá en el mercado me encontré a Maya con su toalla Y un vaso mira le implore Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores Yo sé quemó el cofitillo, la malla, la bajilla y la quincaya Pero mis pasos no fallan Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores Ay, pero que yo me voy Si, si, que yo me voy, me voy Como es con la negra Dolores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores Si te vas, que te vayas bien, vete Ven para que compres Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores Sabor Boricua Arpegio de Piano Don Jorge Milen Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores Primero fue la tiburón, después la brujera La tiburón Y el tiburón Esto es una pecelandia Yo conozco a este sujeto Y él dice que esto no es cuento Que gasta mil en dinero Que con su jefe es un trueno Y al cuco le mete miedo Uy El zambulle para arriba Es maniquí de vitrina Y en el béisbol fue el primero Y fue caboy de los buenos Y ese tipo Me temiendo A este sujeto le tengo un nombre Compay No se me enoje El tiburón de agua dulce Es tiburón de agua dulce Es tiburón de agua dulce Es tiburón de agua dulce Limpia, limpia por ahí Es tiburón de agua dulce Asetileno Es tiburón de agua dulce Es tiburón de agua dulce Como dice voleo allá en Bayamón Es tiburón de agua dulce Es tiburón de agua dulce El tiburón, el tiburón de agua dulce Y yo conozco a ese sujeto, se pasa con feto en san dulce Y cada vez que se mete en el agua dulce nada produce Mira, tiburón, mira, tiburón, mira, tiburón, mira, tiburón, mira, tiburón, mira, tiburón, tú dulce El tiburón de agua dulce Limpia Inca por ahí, milé Inca por ahí Linda melodía De blanc a neg Eso quiere decir blanca y negra Blanc y negra Oficial Don Roque como goza Salte, gato Al son de quinientos ven Quemando la liga De nuevo aquí En el ochenta Como te revolcas por el suelo Frank Torres Franklin Hernández Vamos a llevarle el tiburón Para todos los pueblos Y como es dulce Pues tiene sabor Y si es sabor Tiene que ser Boricua ¡Límpiate Córdoba! ¡Juan! Hago salsa Como dice el chamaco Vaya montándome Barranquitándome Desgabajándome Y pa' encima que voy mami Con mi tronco móvil Que Pedro Picapiera Me lo prestó Para llevarle al tiburón A gozar Salsa Borinqueña Sacude que te empanga Y cuidado Y cuidado Que voy a Me maría Me maría Cazopelo ni de salsa Tiburón Tiburón, tiburón de San Dulce Tiburón, tiburón de San Dulce Si te saco del agua salada Te empujo a la dulce Tiburón, tiburón de San Dulce Y cuando estás metido en ella Nada me produce Tiburón, tiburón de San Dulce Para la veinte Y todos mis sitios Adyacentes Voy así El tiburón de San Dulce Limpiéndome Ah Aquí quedó Como el ayatola Castigando el área Y es de salsa Y borinqueña que es Murón Ah Tiburón, tiburón de San Dulce